Tiene la palabra la diputada Ayelen Espósito. Gracias, Presidente. Gracias a los militantes que están ahí arriba y que están ya casi 8 de la mañana y estuvieron escuchando todo el debate. Sin dudas, hoy amanecimos en un país más justo y venimos de semanas donde venimos construyendo un país más justo para todos y todas las argentinas. Un país verde, la semana y el mes verde, vamos a ponerle, porque con la firma de Escazú, con la reglamentación del cannabis medicinal que nos enteramos hace pocos días y fue una alegría y una solución para muchas familias y muchas madres que venían esperando esta reglamentación. También hoy o ayer el proyecto del aborto, hoy la ley del fuego. Hace pocas semanas el dictamen por educación ambiental, plásticos de un solo uso. Y aún nos falta, aún nos falta la ley de humedales, que esperemos tenerla pronto, porque es una demanda también de todo el país. Pero volviendo a esta ley, ¿cómo no la vamos a acompañar? ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo en este recinto en una ley que busca garantizar todo lo que venimos hablando durante todo este año? Y hoy en la agenda pública de este gobierno está el medio ambiente. ¿Cómo no vamos a acompañar esta ley que busca garantizar la formación obligatoria en perspectiva de desarrollo sostenible para los tres poderes del Estado en todos sus niveles, desde los municipios, la legislatura y a nivel nacional? Responsables de muchas decisiones que tenemos que tomar. Y volvemos a repetir, los municipios, las legislaturas. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestros municipios o en nuestras provincias tomar decisiones erróneas frente al medio ambiente? Y hemos estado ahí defendiendo esas posturas. ¿Cómo no vamos a acompañar esta ley cuando lleva al nombre de Yolanda, una incansable luchadora por los derechos ambientales? ¿Cómo no la vamos a acompañar? Hoy vemos que quienes alzan la voz en pos del cuidado ambiental son las y los jóvenes militantes, quienes tienen una gran preocupación y nosotros tenemos que dar respuesta a esto. Nosotros tenemos hoy la posibilidad de cambiar la historia. Muchos diputados y diputadas hablan de la historia y seguramente hemos cometido errores anteriores. Pero hoy los diputados y diputadas que estamos acá sentados del frente de todos tenemos compromiso con el medio ambiente y lo venimos demostrando durante todo este año. Hoy Yolanda vino para quedarse y vamos a seguir ampliando derechos en relación al ambiente. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputada. Ayer en expósito. Gracias. Gracias. Gracias.